Buen día queridos estudiantes, mi nombre es Valentina Contreras, soy educadora diferencial del programa de integración del liceo, espero ustedes y sus familias se encuentren muy bien. El siguiente video y presentación surge a partir de todas las preguntas y dudas que ustedes han enviado, es por eso que como programa de integración les proporcionaremos material complementario en esta y las otras asignaturas. En esta ocasión trabajaremos en la asignatura de matemática y nos enfocaremos en el contenido de los números enteros. Este material tiene como principal objetivo ser un apoyo para ustedes y así ayudar en sus aprendizajes, usaremos videos, audios y otros recursos. Debes tener en cuenta que ver todos los videos explicativos te llevará una hora aproximadamente, por lo tanto debes organizar tu tiempo. Ten a mano las guías de trabajo de matemática, un cuaderno y lápiz para tomar tus apuntes y escribir tus dudas. Al final de esta presentación podrás encontrar los links en donde podrás ver los videos. El primer video trata de la introducción al contenido de números enteros. Observa con atención, toma nota y si sigues con dudas puedes mirarlo nuevamente o escribir a mi correo que lo voy a dar al final de la presentación. En el video número 2 se explica paso a paso cómo resolver sumas y restas de números positivos y negativos. Puedes ir anotando los ejercicios del video y resolverlos en conjunto con el expositor y además puedes ir revisando tu trabajo en las guías desarrolladas. El video número 3 trata sobre la multiplicación de números enteros. Además acá se adjunta una imagen con la ley de los signos para resolver ejercicios de multiplicación de números positivos y negativos. El video número 4 muestra cómo resolver divisiones de números enteros. Además se muestra cómo realizar ejercicios combinados paso a paso, o sea ejercicios que combinen las cuatro operaciones. También acá se adjunta una imagen donde pueden encontrar la ley de los signos para resolver divisiones de números enteros. Para ir finalizando compartimos con ustedes una imagen de la ley de los signos. Puedes tenerla a mano para resolver futuros ejercicios. En la siguiente lámina se adjuntan los links para ver los videos que explicamos con anterioridad. Debes ingresar a YouTube y copiar el enlace para poder ver cada video. También te dejo acá mi correo institucional para que puedas escribir si siguen dudas. Lo otro, les vamos a solicitar la ayuda para poder crear futuros videos. Ustedes nos pueden indicar cuáles son los temas o las asignaturas que han tenido mayores dificultades para poder ir creando material complementario y así poder ayudarlos más. Para más videos de matemática puedes ingresar al siguiente link en donde encontrarás un canal de un profesor que sube videos explicativos y enseña algunos contenidos de matemática. El nombre del canal es El Profe Matemático. No olvides enviar tus sugerencias y tus dudas a mi correo. Esperamos que este material complementario sea de utilidad, que pueda reforzar el contenido y que aclare algunas de tus dudas. Me despido con un fuerte abrazo virtual.